Tal vez sigan moviéndose. ¡Alto! Escuche. ¿Por qué no tomas una buena siesta, Jurgá? Te dejaré sola y exploraré el interior de la cueva. ¡Ese es un unicornio! ¡Entremos! ¡Alto! Eso no sonó normal. ¡No es un unicornio! ¡Amigos, ¡alto! ¿No hay nada aquí? Pero estoy segura que escuché un unicornio. Mia, tú lo escuchaste. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, mis cascos son rayos de sol pastosos. ¿Qué? ¿Que no entienden? No sé qué hiciera ese sonido, pero no fue un unicornio. ¡Están todos adentro! ¡Jurgá, enciérralos! ¡Es una trampa! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Extraordinario! ¡Lo hicimos! ¿Y dónde está Baria? ¿A quién le importa? Esos molestos elfos están atrapados. Ahora vamos por ese pequeño unicornio alado. Será como robarle un dulce a un bebé. Esto es imposible. Nunca moveremos estas rocas. Concholana. No encuentro una salida. Si no puede encontrar una, es porque no la hay. Ono y Onchao no podrán defenderse contra Rixel si nos quedamos aquí. Debimos escuchar a Violeta. ¡Nos decía la verdad! ¡Ánimo, chicos! Tenemos que seguir buscando. Debe haber una salida. Rápido, por aquí. Rixel nos lleva a la delantera. ¿Soy yo o Baria acaba de hacer algo para apoyarnos? Esa chica está llena de sorpresas. Con Simo. Con la cita. No podrían ser para mí un pequeño reto. La madre del unicornio alado. Atrapa a la Gurga. Su hijo tratará de rescatarla y lo tendremos. ¡Hoy no fallo una!